El Tribunal resuelve condenar a Correa José Manuel por ser autor voluntario y responsable del delito de homicidio agravado, imponiéndole la pena de prisión perpetua, accesorios legales y costas del proceso. Condenar a Alderete Sergio Antonio por ser voluntario y responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, imponiéndole la pena de 20 años de prisión, accesorios legales y costas del proceso. Condenar a Díaz Luis Alfredo Eduardo por ser autor voluntario y responsable del delito de robo agravado, imponiéndole la pena de 8 años de prisión, condenar a Suárez Carlos Sebastián por ser autor voluntario y responsable del delito de robo agravado, imponiéndole la pena de 8 años de prisión, accesorios legales y costas del proceso. Gracias. 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 Gracias.